Hola amigos, yo soy Hachi Cravioto y estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo proyecto en Canal 6, el cual nos hará recorrer varios hitos aquí en el estado de Hidalgo y pues vamos a comenzar el día de hoy con la ciudad de Pachuca, la ciudad capital, que nos va a dar pie a conocer muchas alternativas que van a tener ustedes para visitar, para turistear, para comer, para disfrutar de lugares recreativos, lugares culturales y bueno, no se pierdan este nuevo proyecto, este nuevo programa aquí por Canal 6. Hola amigos de Hidalgo Ando, yo soy Hachi Cravioto y el día de hoy vamos a conocer aquí en la ciudad de Pachuca un proyecto nuevo de dos jóvenes arquitectos emprendedores que pretenden desarrollar un poquito más las estrategias turísticas para la ciudad de Pachuca y en este momento me encuentro con la arquitecta Ana y ella les va a platicar un poquito acerca del origen o la idea de cómo surgió este nuevo proyecto para esta ciudad en crecimiento y desarrollo en cuanto al turismo. Pues bienvenida y platícanos un poquito de esta nueva idea, de esta nueva creación de ustedes. Gracias, bueno este proyecto surge como una idea de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán de rescatar la identidad de Pachuca, o sea la identidad minera de la ciudad y se enfocaba principalmente en los barrios de San Miguel Cerezo, Camelé del Bordo, donde encontramos la mayor pues la mayor parte del patrimonio industrial de nuestra ciudad y el origen minero de obviamente de Pachuca. Posteriormente ese proyecto fue, pues lo fuimos estudiando más, fuimos conociendo más sobre todas las capas históricas que tiene la ciudad y de cómo se relacionan entre sí y cómo fue creciendo y lo interesante de esto es que muchas personas lo desconocen, más del 80% de la población no tiene idea de que la ciudad es una ciudad minera y de toda la importancia que tuvo a nivel internacional en su momento, en el siglo XVI, cuando se descubre el método de amalgamación por Bartolomé de Medina en una hacienda de beneficio aquí en Pachuca. Entonces el proyecto primero empezó con este rescate del patrimonio industrial minero y posteriormente con estos avances fuimos viendo la necesidad de intervenir urgentemente el centro histórico, los barrios altos y lo que nosotros denominamos como barrios fundacionales a Camelia, San Miguel Cerezo y el Bordo, que son el antiguo real de arriba que competían con el real de Tlahuelilpan. Entonces a partir de ahí surge este proyecto como una idea de intervenir estos espacios ordenándolos y obviamente recuperando y rescatando siempre la identidad del pachuqueño contemporáneo que es la minería. Pues sin duda un proyecto pues bastante ambicioso porque trabajar con la cultura y la identidad de un lugar pues va mucho más allá, quizá tenga un alcance más de visitar una ciudad de camino, de paso, sino adentrarse a su historia, a su cultura y bueno me gustaría que el arquitecto por favor nos platicara un poquito del alcance que puede tener este proyecto y cuál sería su resultado a futuro para el beneficio de la ciudad. Bueno, aquí como bien dijo la arquitecta Ana, pues nos basamos, la base más importante es la historia, la singularidad histórica de la ciudad, pero nos dimos cuenta que estamos sobre un territorio, un territorio con diferentes características, pues este está el centro histórico, los barrios altos que son los antiguos asentamientos de trabajadores mineros y la antigua zona industrial de Pachuca que son los barrios fundacionales, cada uno tiene características diferentes, cada uno tiene singularidades también, entonces en los barrios fundacionales están todos los vestigios de las minas, las ruinas de las minas, pero también un paisaje natural impresionante que no tiene ningún otro distrito minero, de ahí nos vamos a los barrios altos que son estos callejones, callejones que no hemos sabido explotar pero que también estamos en una situación bastante compleja para la gente que vive allá porque los servicios son muy escasos en ese sentido, pues es detonar ciertas partes de esos callejones para lograr potenciar mucho más el territorio y el centro histórico que aunque no es el centro geográfico de la ciudad, pero sí es donde se acumula una gran cantidad de patrimonio cultural, entonces esta integración en un itinerario cultural de estas tres entes es tratar de articular nuevamente a una escala urbana toda la ciudad y es garantizar el derecho a la ciudad, la alcaldesa ha apugnado siempre por proyectos que garanticen el derecho a la ciudad de todos sus habitantes y este proyecto es uno de ellos. Pues muy bien, sin duda a través del turismo se puede generar bienestar social y también un beneficio para la población o los habitantes que radican ahí en estos lugares, estamos hablando de barrios como lo llamaron ustedes barrios fundacionales que sin duda tienen que ser partícipes, de alguna manera cómo involucraríamos en este proyecto a estas personas para que tuvieran un beneficio. Bueno, principalmente uno de los objetivos de este proyecto es la participación activa de la ciudadanía, es ciudadanizar, más que socializar el proyecto es que la gente se haga parte de ello, que lo arrope, que se apropie de ese proyecto que es de ellos básicamente, entonces hemos trabajado en talleres de participación ciudadana en San Miguel Cerezo, en El Bordo, en Camelia, por supuesto aquí en Centro Histórico hemos empezado a hacer ese ejercicio de ciudadanizar cada una de las acciones, es como si fuéramos a tu casa y vamos a hacer una obra pero pues primero tenemos que platicarla contigo, que nos des tu opinión y es lo que estamos haciendo en este proyecto, que la gente sea partícipe, que la gente sea la que construya las ideas, que la gente sea quien realmente sea el beneficiario de todo este proyecto, es lo que nos han dicho la alcaldesa, pugnando siempre, siempre en que la participación ciudadana sea el eje y el motor de todo este proyecto. Claro, pues bueno amigos, esto vamos a ver a lo largo de este programa el día de hoy, imágenes acerca de estos sitios que nos están platicando y bueno no quiero despedirme sin que la arquitecta nos pueda invitar a los visitantes de la ciudad de Pachuca a conocer o interesarte acerca de este nuevo proyecto. Bueno, los recorridos, se da la información todo aquí en el reloj monumental, en las oficinas de turismo municipal y salen recorridos los viernes y los sábados, no se lo pierdan, a partir de las 10 de la mañana pueden venir a pedir informes. Pues muchas gracias y pues nos quedamos con algo acerca de estos barrios fundacionales de la ciudad de Pachuca. Mucha gente llega aquí a la ciudad y digo, lo decimos con conocimiento de causa es triste porque le llegan a preguntar qué hay en Pachuca, qué puede ser en Pachuca y la gente dice, nada, qué podemos visitar, el reloj y del reloj nos mandan a Red del Monte y es un trabajo y un experimento que hemos hecho aquí en la plaza con los compañeros de la dirección y no conocemos nuestras raíces, no conocemos lo que tenemos dentro de la ciudad. La ciudad de Pachuca se desenvuelve en un árbitro cultural, museos, jardines y casona. La ciudad de Pachuca se desenvuelve en un árbitro cultural. Este primer recorrido en su programa Hidalgo Ando, pues vamos a visitar los que llaman barrios fundadores de la ciudad de Pachuca, y aquí estamos en uno de ellos, en el barrio de Camellia, visitando una de las minas que aún tiene actividad minera, y de las cuales ustedes pueden disfrutar, más bien conocer la cultura de la minería, que fue la parte fundamental en la fundación de Pachuca, de toda la ciudad. La actividad minera es muy importante, así como algunas actividades que todavía se realizan con un guía certificado. Pueden venir, pueden visitar esta infraestructura que todavía está viva, digamos, en su funcionamiento, y también disfrutar del paraíso arquitectónico que ofrece las distintas vistas, subiendo hacia la parte más alta de la ciudad, en la cual nos encontramos en este momento, y pues bueno, vamos a seguir disfrutando de este recorrido de la ruta arquitectónica minera de la ciudad de Pachuca. Y ahorita están trabajando y haciendo salacha en el lugar, prácticamente. No para, se trabaja todo el día completamente, diferentes turnos, hay bombeo de agua, que esta agua se manda hasta San Juan Pachuca, hacia la parte baja. El proyecto también lo que busca es de que podamos reforzar la infraestructura del sitio y del barrio de Camellia. Parecería algo ilógico, pero lo es. A pesar de que hay mucha agua, el barrio no tiene agua, no tiene una infraestructura hidráulica, así de fácil. Entonces, con este proyecto también se pretende buscar los recursos para poder empezar a reforzar todo lo que son los barrios altos de la ciudad de Pachuca. Iniciando por aquí, por Camellia, yéndonos hacia la parte alta todavía, de los que faltan. ¡Suscríbete al canal! Pues amigos, aquí en la mina El Paraíso, queremos mostrarles, pues precisamente una experiencia de un minero, de un trabajador de la mina, y pues una de las muchísimas anécdotas que seguramente ellos tienen en sus vivencias allá abajo en los socavones, o todas estas experiencias que pudieran tener en la labor de la extracción del mineral. Pues cuénteme, señor Gilberto, alguna de esas anécdotas. Pues sí, se oía mucho que había duendes allá abajo, algunos compañeros comentaban que los espantaban que les llamaban, o les quitaban su comida, iban por su comida y ya no la encontraban. Se oía mucho que los duendes andaban por ahí abajo y les hacían travesurillas por ahí. Pero pues yo estuve, yo tengo 36 años trabajando aquí, y la verdad yo nunca he visto a nadie, si no la verdad yo ya no trabajara aquí de espanto, ¿verdad? Pues sí, sin duda, siempre hemos escuchado que son traviesos y que hacen travesuras por ahí. ¿Y alguna experiencia así gratificante de su labor como minero? ¿Qué nos puede compartir acerca de este trabajo, de este oficio? Pues la mina es muy bonita, yo en sí, yo aquí entré a trabajar nada más como por curiosidad, pero la mina es muy bonita, que me quedé y me quedé, y bueno, aquí trabajaron mis padres, mis abuelos, mis hermanos, y pues aquí estamos todavía hasta que se termine la mina, me termino yo. Pues muchas gracias, señor Gilberto, seguramente lo estaremos visitando, y todos los televidentes van a visitar esta mina en este nuevo proyecto. Gracias por ver el video. Pues amigos, seguimos en esta ruta y hasta acá nos trajo Miguel Ángel, que es uno de los guías certificados que se encarga precisamente de este proyecto de la ruta arquitectónica de la ciudad de Pachuca, y pues miren, nos trajo a un lugar que no nos imaginaríamos que aquí en Pachuca existe una estructura arquitectónica de este tipo, pero pues quiero que sea él el que nos platique de qué se trata y qué otras cosas podemos encontrar dentro de esta ruta. Ok, cómo se va, muy buenas tardes. Mira, esto es parte de la ruta arqueológica minera, el proyecto que se está estableciendo para el rescate de nuestra historia. Este es uno de los puntos que incluye en la misma ruta que es conocida como la Arquería de San Pedro. Es un acueducto, es una obra que llevaba agua a la ciudad de Pachuca, cual se sigue conservando, ya que se encuentra al resguardo prácticamente de aquí de los cerros, en el barrio de Camelia. Como lo comentaste hace un momento, son sitios que no se pueden pensar que existen aquí en la ciudad de Pachuca, tanto en la parte alta como en la parte baja hay sitios y lugares de la misma ciudad que representan la historia, la historia de nuestro Pachuca prácticamente. Y sabes como todos que esto es hilado a la minería, aquí somos mineros, en este sitio. Y esta arquería fue una arquería construida por los hermanos franciscanos para llevar agua hacia la parte baja, la arquería de San Pedro como es conocida. Muy bien, pues parte de los sitios y de uno de los tres barrios originarios, como le han denominado, ¿verdad? De los barrios fundacionales, perdón, que son los cuales esta ruta está situando para que los visitantes vengan y aprecien precisamente el lado cultural o el lado de las primeras fechas de la fundación de la ciudad de Pachuca, ¿verdad? Claro, nuestra historia completa abarca desde la época prehispánica. Nosotros con las instalaciones de las primeras familias de origen náhuatl que fundan el sitio entre el San Cristóbal y la Magdalena en el río, conocemos ahora como el río de las avenidas. Y bueno, esta parte, esta zona de la ciudad de Pachuca que puedes observar que está abierta, que es parte de un llano, que estamos cercas a las faldas del bosque también, sigue siendo Pachuca el sitio y el lugar, barrio de Camelia, barrio del Cerezo, San Miguel Cerezo, el Bordo, el Sotol, el Arbolito, toda esa parte, desde que partimos desde el San Juan Pachuca hacia la parte alta, que es la zona norte. Pues son estos barrios que buscan a través de su cultura potencializar el turismo y tener un crecimiento y un desarrollo también a través de esta, la industria que hoy llaman la industria sin chimeneas, ¿no? La industria turística. Y bueno, ¿qué nos puedes compartir más acerca de este proyecto? Pegados a rescatar estos espacios de arqueología, como puedes observarlo, tanto modernos como antiguos, de una completamente revolución industrial que se llevó a cabo aquí en esta ciudad, en esta zona, en esta comarca minera. Y lo que se intenta con este proyecto, como lo dijiste, si lo mencionaste, es de rescatar los espacios y los lugares, potencializar las zonas y, bueno, generar una derrama económica en los sitios que vamos conociendo en el lugar. Pues muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo, amigos, de la mano de los guías certificados. Vamos a seguir recorriendo estos sitios aquí en la ciudad de Pachuca. Vamos. Parte del patrimonio arqueológico de nuestra ciudad aquí en Pachuca, pues es sin duda las minas. Y ahorita Lulú, que es parte de los guías también de esta ruta, nos va a platicar acerca de dónde estamos y qué importancia tiene esta construcción aquí para la ciudad de Pachuca. Claro que sí. Mira, aquí nos encontramos en lo que es las ruinas de lo que fue en algún momento una mina activa de nombre Camellia. Tenemos aquí diferentes edificios que en algún momento fueron las oficinas donde despachaban, es decir, donde les decían a los mineros a qué nivel les tocaba asistir, donde se hacía el pago de raya y donde se llevaban todas las cuestiones administrativas. Asimismo, pues está una plancha en la parte baja que tapa lo que fue el tiro por el cual se descendía a los diferentes niveles. Y también aquí en la parte de atrás tenemos una chimenea. Esa chimenea era por donde salía todo el humo. A esa chimenea se le conoce como chacuaco. Esto es parte de lo que tenemos aquí, parte de lo que conforma el proyecto de la ruta arqueológica minera y pues también parte del legado histórico de las minas en la ciudad de Pachuca. Pues claro. Y para nosotros el día de hoy fue una parada en la que pudimos disfrutar también algunos de los platillos representativos de la ciudad, como lo fueron unas chalupas, unas quesadillas. ¿Y qué más pudimos probar? Híjole, pues aquí tenemos un sinfín de platillos. Encontramos, por ejemplo, el día de hoy sopes, chalupas, quesadillas, los chicharrones preparados, que esos no faltan en ningún lado, tamales. Agua, entre algunos otros platillos. Eso es lo que pudimos degustar el día de hoy. Aparte, si ustedes disfrutan de esta ruta, pues no van a perder de estas cuestiones. Siempre, a donde fueran, tienen que comer lo que hay aquí, de lo que se puede disfrutar de la mano de las cocineras, también del lugar. Yo puedo apreciar que una de las cocineras sea residente de aquí, del barrio Camellia. Entonces, no se olviden de probar lo que ellas hacen aquí en los sitios a donde ustedes visitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, ¿cómo pudieron observar? El día de hoy, aquí en su programa Hidalgo Ando, pudieron observar una probadita de lo que es la cultura y la tradición que existe en la ciudad de Pachuca, lugar donde pueden visitar ustedes y disfrutar de su cultura, de sus tradiciones, de su gastronomía. Y no dejen de ver este programa Hidalgo Ando, aquí en la señal de TV Cable Hidalguense, canal 6.